todo 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 eso a mí me está costando hola pequeños y pequeñas qué tal bienvenidos un día más a mi canal en el vídeo de hoy vengo a hablarles sobre mi ortodoncia la ortodoncia invisible entonces pues nada vengo a comentarles qué tal porque me los he puesto ahora no ya que soy bastante adulta ya que he pasado la treintena se conserva muy bien muy guapa porque no me los quería poner porque me los tuve que poner etcétera etcétera cómo lo llevo y todas esas cosas me han hecho muchas preguntas a raíz de estas dos fotos que la de arriba es de antes de ponerme la ortodoncia y la de abajo es de hace un par de días hoy es martes 15 de febrero y mañana hago dos meses con la ortodoncia y como podrán ver la diferencia se nota bastante partido ahí y bueno cuando les he estado hablando un poco de la ortodoncia me han hecho algunas preguntas que aquí les voy a resolver absolutamente todo sin filtro sobre todo han sido de si me ha dolido porque ahora no como les dije antes cuánto me ha costado porque si esto no es colaboración más quisiera yo esto lo estoy pagando lo estoy pagando yo esto no es ninguna color ojalá 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 absolutamente todo mientras me voy maquillando para estar haciendo yo yo algo no que me enrollo más que una persiana así que sin más dirección vamos a empezar vamos a empezar por el principio yo desde que tengo uso de razón cada dentista que voy o que iba todos me decían lo mismo ortodoncia y yo no siempre he sido súper mega hiper de asia a ponerme ortodoncia que me gustan mis dientes perfectamente imperfectos me gustan y no me quiero poner ortodoncia pero yo cada dentista que iba cada dentista que me decía ortodoncia tienes la mandíbula desencajada ortodoncia y yo no que voy con miedo porque desde siempre le he tenido miedo al dentista se acaba la historia me queda en mi casa que es lo que quiero hacer quedarme en mi casa no he tenido ninguna mala experiencia con ningún dentista pero le tengo miedito escúchame hay gente que le da cosas que le saquen sangre yo miro y veo cómo me sacan sangre llevamos un dentista que yo me caigo al piso porque me da muchísima muchísimo miedo el dentista y yo cuanto más lejos mejor yo nunca he tenido un dentista al que diga me llevan viendo toda la vida porque no no yo solo escúchame una dos veces al año me da igual el dentista la revisión en la limpieza y arreando no me caso bueno hasta ahora con ningún dentista yo según veo que se va acercando el año en el que me tengo que hacer revisión y una limpieza el primer dentista al que voy pues a lo mejor ya no vuelva a ir más no pero yo siempre que he ido a dentista siempre me han dicho lo mismo ortodoncia porque tienes la mandíbula desencajada es más una vez cuando tenía 11 12 años aproximadamente me pusieron una férula de descarga para dormir pero no una férula de descarga de las de ahora en plan así transparente cómoda no era más o menos esto que es lo más próximo que he encontrado lo que a mí me pusieron entonces ya hace bastante tiempo de eso han pasado 84 años me los puse pues no la verdad básicamente porque cuando yo me ponía eso en la boca yo sentía que a mí los dientes se me estaban cayendo literalmente ese dentista me había dicho que a mí lo que me pasaba era que tenía la mandíbula desencajada porque yo por la noche apretaba mucho los dientes casi seguí no hasta el sol del día de hoy yendo al dentista que me decían exactamente lo mismo y yo pasaba a olímpicamente de todos diciéndole que no que no me interesaba ponerme ortodoncia que muchas gracias pero que no hasta que a finales de él o a mediados creo que fue mediados del 2020 mi madre empezó a ir a un dentista y dijo vea tienes cita te pedió cita para que te hagan la revisión y te hagan una limpieza y yo fui me atendió el ortodentista sé que no se dice ortodentista pero es que la otra forma ortodentista me es más complicado entonces vamos a asumir que se dice ortodentista aunque no se diga sí vale entonces pues nada me atendió él me hizo una revisión y que me dijo ortodoncia y yo no negativo no gracias no 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 y mi madre también se estaba haciendo tratamientos allí pues volví a ir no la revisión del año pasado creo que fue sí en esto que yo me descargue una aplicación que se que sirve para escuchar sonidos por la noche mientras duerme yo no sé que yo yo que sé chica yo que sé que pensaba yo yo que yo que sé de verdad que quería grabar yo os traigo amor de verdad que total que yo me la descarga porque me daba curiosidad que esto tampoco ninguna colaboración aquí nada colaboración es más quisiera pero no que por cierto la parte gratuita sólo te graba 15 minutos que lo va dividiendo va dividiendo en los ruidos en plan no graba toda la noche sino cuando hay sonido que yo cuando empiezo a escuchar dije ostias pues va a ser que no no aprieto los dientes al dormir sino que hago lo que hace mi madre yo nunca había podido grabarla porque según mi madre ella no chirriaba los dientes ella que va a chirrar los dientes escúchame no 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 y yo cada vez que la intentaba grabar no la pillaba a tiempo que un día conseguí grabarla si te dan cosita el escuchar chirri a los dientes pasa hasta que veas el emoticón no de caca vale pues cuando logré grabarla se era esto y así se pasa la mujer minutos y minutos y minutos durante toda la noche sólo de mi madre es una pasada y cuando yo grabé con la aplicación está pues descubrí que yo también chirraba los dientes no tanto pero yo chirraba los dientes y aquí les voy a poner como chirriado yo los dientes cuando me di cuenta de eso no mentira antes quédense con esto es antes una revisión de estas me dijeron que me tienen que hacer un empate porque tenían una caries en aquí en este diente que me la hicieron muy bien fantástico y los días siguientes no podía masticar por por este lado días siguientes que ya no tenía anestesia ni nada no podía masticar por ese lado porque no es que fuera dolor sino que era como presión cuando masticaba por por este lado era presión es esa presión de cuando tú estás comiendo y se te queda algo de comida entre los dientes saben esa pues eso es lo que yo notaba constantemente comiendo o no en este lado fui tres veces no a decir mira es que me lo miraban estaba bien el empate estaba bien hecho tal no sé qué así que ahí fue donde le dije a la dentista que yo chirraba los dientes bueno que yo chirraba los dientes no que sí le enseñé básicamente el audio que les puse antes y me dijo vale espérate vamos a hacer una cosa me hizo allí mismo en un momento un escáner en el que bueno un escáner de estos 3d es muy creepy la verdad porque te lo hace y en una pantalla ves tú tu dentadura en 3d ahí que la mueve la mueve en plan arriba abajo con los dientes cerradas y una cosa más desagradable me dijo mira ven las zonas rojas y le dije sí me dice pues esas zonas son en donde tú chirrias los dientes y en esta zona es donde tú es una de las zonas en las que tú chirrias los dientes esto se arreglaría con ortodoncia y yo déjame en paz y como la mujer me vio como así me hice también está la opción de ponerte una félula de descarga y yo eso 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 más barato escúchame venga que además no me altera la posición de los dientes venga porque como les digo a mí mis dientes no me disgustaban la verdad o sea por algo que no me disgustaba de mí sabes de mí misma era como escúchame no entonces yo sí eso eso me venga perfecto cuando cuando y me dijo no primero te tiene que ver el ortodentista para que te examine bla 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 yo diciendo verás tú me van a comer la cabeza para que me ponga yo ortodoncia y escúchame yo no quiero ponerme ortodoncia basta el hombre ahí no por corto doncia no por corto doncia no sé qué no sé cuánto yo tenía muy claro que yo como les digo yo era súper reticente a ponerme ortodoncia o sea no quería ortodoncia total pues yo le diré el escuchar no todo lo que me está que decir el hombre y pues al final le diré mira no ponme como se llama esto la félula de descarga y arreando y así eso nos vemos es que cuanto menos tenga que venir yo aquí mejor tuve la cita con él me puso el escáner creepy que les digo no y me fue diciendo y ahí fue donde dije pero qué pero eso qué es pero 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 qué es eso pues sí que tengo la dentadura hecha una poquita mierda escuchamos una cosa es porque claro el resto de los dentistas cambian me habían dicho ortodoncia 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 mandíbula desencajada yo decía sí pero porque o sea a ver yo sé que tengo dientes montados torcidos si la mandíbula desencajada se me abre por un lado antes que por otro a veces pues no puedo abrir la boca porque se me queda trabada hasta que escucho un club sabe un que me ha crujido no porque se me queda trabada hay veces que cuando mastico pues me cruje pero escúchame yo he vivido con eso toda toda mi vida pero este hombre este buen hombre me empezó a enseñar y claro tú no te ves esta parte de atrás de los dientes entonces sí el de adelante sí pero pues bueno no me empezó a decir lo que me tenían que hacer me hice pues mira te pondríamos ortodoncia ortodoncia invisible porque es con la única con la que yo trabajo porque los brackets tradicionales me parecen que dan más problemas son más incómodos y la ortodoncia invisible pues es más cómoda para el paciente no le crea llagas sabes la poquita para comer etcétera etcétera también es porque es más cara no te creas tú siempre porque es más cara también que yo sinceramente lo prefería porque con el tsa yo no quería nada que a mí me pudiera molestar o interferir a la hora de comer a que esto ya lo sabía previamente el dentista porque lo tiene que saber cualquier profesional al que vaya pues lo tiene que saber no básicamente y me dijo mientras me iba enseñando que hoy un momento me hago la guiana y vuelvo que no puedo hacer las dos cosas a la vez un segundo si alguien le interesa saber cómo hago la eyeliner tengo un vídeo en el canal de cómo me hago la eyeliner al párpado caído total que él me dijo según me fue enseñando en el escáner pues lo que los problemas que yo tenía y que no se solucionaría en resumen la parte superior la tengo piñada hacia adelante lo cual pues tengo varios dientes montados por ejemplo la valeta y tengo varios dientes torcidos los colmillos con lo cual pues en este caso no se nota tanto pero en este me tendrían que mover los dientes hacia atrás como 86 8 milímetros en este caso sería como dos milímetros pero en este más es decir que no me coincide la mandíbula no me coincide yo me hice unas fotos antes de ponerme la ortodoncia que se las iré poniendo por la pantalla entonces eso por un lado luego me tendrían que poner ataches y me tendrían que poner elásticos y un micro tornillo en la ansía a mí cuando me nombró micro tornillos y literalmente y yo me quedé pálida que me dijo hombre no te preocupes escúchame con un tornillito de 12 milímetros que te habrá dolido más los pendientes que tienes en la oreja que el tornillo y yo me has puesto tornillo en la misma frase que boca en silla entonces no yo miedo al dentista ansiedad cuando voy al dentista y en esta parte de aquí básicamente porque la ortodoncia invisible sí que es capaz de mover los dientes pero no tanto como yo necesito en esta parte entonces me lo tendrían que poner en la parte de aquí arriba y junto con los elásticos para ir echando esos dientes hacia atrás que es donde deberían estar lo bueno de esto es que no tengo mola del juicio no aparecen en las radiografías pantografías que me hicieron absolutas no no tengo no tengo nunca me las han quitado no las tengo así que mira algo algo pues mira escúchame algo positivo tenía que tocarme en la vida que mínimo serían dos años me convenció el hombre la verdad me convenció y porque yo pude verlo es decir me enseñó y me iba explicando y ahí fui comprendiendo cosa que no habían hecho otro dentista sino que sólo me decían si quieres también tienes la opción de ponerte férula de descarga pero eso no te va a ayudar con los dientes porque va a ser una tirita o sea al final no va a solucionar lo que a ti te pasa sino que va a ser pues como una una tirita no y le dije vale y más o menos cuánto cuánto me saldría ya sé que un riñón medio del otro a lo mejor un poco del intestino una córnea pero para para saber cuánto me costaría más o menos me dijo bueno tendría que mirar está un presupuesto te aviso y ya pues tú decides qué hacer y le dije vale perfecto total yo se lo comenté a mí a mi madre y me dijo bueno vamos a esperar a que a que manden el presupuesto y ya a partir de ahí pues pues vemos no que que hacemos pues cuando nos llegó el presupuesto escúchame a mí por poco me da algo y claro yo seguía con las molestias masticando por este lado o sea a mí no se me había quitado yo seguía con molestias en en este lado al al morder que la dentista me dijo mira aunque te moleste intenta morder cosas que no sean tan duras por este lado porque si dejas de comer por este lado y solo comes por este al final te vas a fastidiar esto el ortodentista me dijo es que lo tuyo no es algo estético o sea yo no no es que no me quisiera poner ortodoncia porque hay que vergüenza no a mí los técnicos sinceramente me daba un poco igual era porque a mí me gustaba mi diente y lo puede echar de menos la verdad si necesitas ortodoncia y no te la pones posiblemente la cosa vaya peor y con el tiempo pues tendrás que arreglar más cosas que las que tienes que arreglar en su momento cuando te dijeron de poner tu ortodoncia nada eso que nos mandaron el presupuesto empezaba a notar falta de aire y había un momento que he dicho un sabor y yo tenemos que sentarnos habla muy seriamente qué qué pasa qué qué hacemos vimos hablándolo y me dijo mi madre mira te la ponemos te la ponemos si la necesitas pues es lo que toca no por la salud buco dental en lo que toca porque como les digo al tener también que esto también es que se me van volviendo cosas pero me vienen porque también me dijo el ortodentista que al tener dientes montados torcidos etcétera por mucho que me lavará los dientes me pasará hilo dental el cepillo interdental al tener los dientes montados y torcidos pues era más probable que me salieran caries total que decidimos que sí no que venga ortodoncia venga para antes me dieron cita para ir a hacerme los moldes yo aquí yo aquí flipé un poco en colorines no te voy a mentir porque cogieron y yo pensaba que me iban a hacer lo típico no de un molde muerde y te sacamos el molde de no la tecnología es como avanza lo que me hicieron fue una sesión de fotos en la boca en plan una auxiliar me iba haciendo así foto a foto a foto me hicieron una sesión de fotos en todas las posturas posibles con eso y una pantografía que es lo típico que mordes tu moda y un palito y te va dando vueltas eso me dijeron ya está mi niña te avisaremos cuando lleguen y yo ya ya está no me vas a cogemosle ni nada por el estilo me dijeron ya está a mí no me pusieron los invisalign creo que ya todo el mundo sabe que hay varios tipos de de ortodoncia no de marca a mí la que me pusieron fue esta spark que me dieron esta cajita y otra más mono en fin hasta que me dijeron vea que nos ha llegado tu tu ortodoncia que ya puedes venir y me puso la primera funda y me dijo qué tal y yo rara la verdad en rara porque es algo que yo acostumbrado pero pero bien no me dolía absolutamente nada no tenía me dijo pues vale pues esta funda la llevas dos semanas y luego te la cambias por esta que en cada funda te viene la funda que vas y el numerito en mi caso son 52 fundas esta que llevo la sexta no va por un tiempo determinado porque yo pensaba que todas me las iban a poner durante dos semanas pero no tuve dos semanas una luego me cambié otras dos semanas otras tuve cita con el dentista yo que no quiere ir con todo el dentista pues mira y lo que hicieron en esa consulta básicamente fue ponerme los ataches que los tengo ahora mismo puesto que son básicamente bueno en la foto lo podrán ver mejor pero son esos puntitos que te ponen en los dientes pues me los pusieron básicamente los ataches sirven hay de diferentes tipos pero yo la verdad que no tengo ni idea pero hay diferentes tipos y cada uno sirve para una cosa entonces lo que hacen es mayor fuerza junto con la ortodoncia invisible dan más presión para que los dientes se muevan más digamos no es más en les estaré poniendo por la pantalla en cada ortodoncia cuando llevas ataches la ortodoncia hay huequitos donde van los ataches que tienes que sabes que te tienen que poner entonces ya va incluidos hasta lo pones y ya está pegado en el diente básicamente me pusieron 12 en la parte superior y 9 en la parte inferior fatal lo pasé no en la consulta pero sí que cuando me los tuve que quitar para comer y tal porque los ataches van los recubre la funda exceptuando por ejemplo este de aquí exceptuando este de aquí lo ven que es con un botoncito este y este que no los tapa la funda y a veces se me traba el labio entonces cuando yo me quitaba la funda para comer era horrible bueno a ver horrible tampoco para que te voy a mentir era era raro e incluso uno que tengo aquí me hizo una una llaga que gracias a las pequeñas que me siguen que me recomendaron un spray es que tengo un neceser de ortodoncia me faltan las pastillas postizas y los labial y el labial y ya y ya estaría o bueno mira no me voy a poner las pastillas postizas así me lo ahorro total va bien la cosa como el labial que me ha regalado virginia y diana de nabla mira que es lo primero que tengo de nabla y es el tono coco precioso maravilloso no tengo ni parece increíble pero no tengo ningún labial que tenga este tono o un subtono parecido a este la verdad que no he notado absolutamente nada 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 de dolor sí que es verdad que cuando me cambio de funda pues obviamente si siento presión pues en algún diente pero que es totalmente soportable y que a mí por ejemplo me dura uno dos días esa presión y ya pues como si nada sabes esos dos primeros días está como el diente más sensible a la hora de comer y tal y a la hora de ponerte y quítate la funda pero después está sabes genial o sea como si como si nada yo he notado cosas positivas y cosas negativas de la ortodoncia obviamente ganan las positivas las positivas es que desde la segunda semana o segunda semana y media aproximadamente el dolor que yo sentía al comer o sea no era dolor pero esto que yo sentía al comer por este lado dejó de molestarme y se me fue yo creo que de tener la funda y de no chirriar por ese lado pues ayudó a que tal entonces eso por un lado luego obviamente como habrán podido ver en las imágenes se me han movido bastante los dientes yo creo sobre todo somos movidos de arriba porque es donde yo he notado que las fundas están haciendo presión en las que me he puesto yo creo que están ahora con la parte superior que es donde tengo mayor problema porque en la parte inferior sí que no he notado nada de diferencia entonces pues obviamente la diferencia y por último que esto yo no sabía si era por por el tema de chirriar los dientes pero a mí me lleva pasando muchísimo muchísimo tiempo y es que me pasaba que de vez en cuando no todos los días me levantaba con un dolor súper mega intenso en uno de los oídos se iban alternando no era uno en concreto sino que se iban alternando y que cuando se me quitaba a los segundos de despertarme me duraba como mucho uno dos minutos pero era un dolor súper mega intenso de verdad y yo pensaba que era por escuchar música y yo le pregunté a la dentista si el tema de chirriar los dientes tenía algo que ver con el tema de del oído porque le comenté lo que les acabo de comentar y me dijo que efectivamente resumiendo porque me habló en con tecnicismo que no me acuerdo pero en resumen si tiene tiene que ver desde que llevo las fundas obviamente como noche y río los dientes no me levantado con dolor de oído la verdad o sea y esas han sido las las cosas positivas que he notado hasta ahora ya les digo llevo dos meses no llevo mucho pero aún así lo habrán podido ver en las fotos que se nota bastante la diferencia luego cosas negativas a ver cosas negativas la primera es que no generó saliva a mí me das ahora mismo un trozo de de madera y yo tengo un mueble perfectamente porque no generó saliva la última cita que yo tuve el ortodontista me miró y me dijo qué tal y dije bien lo único que bueno y les dije lo del tema la saliva y él me dijo que era normal porque obviamente tienes algo en la boca que no pertenece a la boca y que luego también eso suele pasar cuando no cierras la boca y a mí eso me pasa porque lo he notado y es que en la parte superior la funda superior lleva por aquí detrás como unos puntitos eso es un tope y yo no puedo cerrar la mandíbula más que ahí cuando realmente no está absolutamente cerrada porque está el tope arriba que esto es para que no se choque no haya fricción etcétera etcétera y claro yo me he dado cuenta de que estoy así cuando por ejemplo duermo o cuando yo que sea voy por la calle yo voy así porque para mí todavía no es normal es como si tuviera que hacer un esfuerzo para juntar los labios sabes como y se me abren entonces pues me dijo el dentista que eso también solía pasar cuando tenías la boca abierta que de todas formas había chicles colutorios caramelos dentífricos etcétera que se venden en farmacia que ayudan a generar saliva lo del tema de los ataches que son un poco incómodos hasta que te acostumbras que me trago más al hablar hay ciertas palabras que me cuesta más pronunciar porque se me traba la lengua con la con el tope si ya me trababa de normal ahora es el triple pero por lo menos tengo algo a lo que ponerle excusa sabes plano que tengo ortodoncia y pues me estoy acostumbrando entonces ahora tengo una excusa no pero me me trabo una poquita pero ya está y pues nada eso es todo pequeño no perdona espérate que no te he dicho el precio espérate espérate a ver yo quiero dejar claro que el precio en verdad es una bobería que yo solo diga porque todo depende de varios factores primero de el problema que tú tengas y por lo cual necesites la ortodoncia segundo el dentista tercero la marca que utilice el dentista o sea hay un montón de factores que por eso les digo que es un poco estúpido que yo les diga cuánto me ha costado porque todo depende o sea mi caso mi caso a mí el dentista me dijo que era un caso bastante complicado que obviamente los habrá mucho más complicados obviamente pero a mí me dijo que era un caso que era complicado entonces claro todo depende de muchos factores igualmente les voy a decir el precio porque es lo que más me han preguntado tengo que al mínimo dos años que viene dentro del del presupuesto de lo que me está costando las pruebas iniciales para coger la medida como la pantografía etcétera etcétera las 52 fundas que necesito los elásticos los ataches el tornillo el retenedor que te ponen al final y la funda del final que te ponen para que los dientes no se muevan una vez terminado el proceso el procedimiento todo 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 eso a mí me está costando 3.990 aproximadamente que tú lo veis y dice ostia barato barato no es a mí no sé cuando nos llegó el presupuesto o sea yo por poco me da un infarto y digo pero si lo miras con perspectiva como al final terminamos mirando lo mi madrid y yo son dos años te viene incluido absolutamente todo es más si a mí se me cae algún atache o cualquier cosa sin ningún problema yo puedo llamar y me lo vuelven a poner y no tengo que pagar absolutamente nada entonces viene todo 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 incluido y además de que lo puedes pagar a plazo porque obviamente yo hay 3.990 como como que no como les digo todo depende de diversos factores yo lo que les recomiendo es que vayan a su dentista su ortodentista y que les mire la boca que y que le den un presupuesto y si no están contentos con ellos pues van a otro y van mirando pero 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 sí sólo que me lo que me está costando la la ortodoncia y nada eso es todo pequeñas y pequeñas espero que les haya gustado el vídeo este es el mes al final y que hoy me gustó bastante con el labio así en fin tienen mis redes sociales por la pantalla y en la cajita información para que me sigas que yo por ahí te iba enseñando y actualizando no sólo de esto sino del tema de salud mental también de muchas cosas no en plan de las ropitas o las chuminadas que me voy comprando a las cosas que me llegan de aliexpress y todo ese tipo de cosas imágenes preciosas y vídeos de teddy de wolf buenísimo y nada que yo les mando un besito enorme y nos vemos pronto en un próximo vídeo adiós